Señora Ministra, a la Ministra y a todo el equipo de educación, señora Diputada Provincial, realmente un gusto. Recién estamos llegando de la Escuela Orías, donde estamos construyendo también un centro de formación de educación especial y que ya está en obra también con la empresa que está trabajando, que ya ha iniciado los trabajos acá. Saludar también a los trabajadores, que son los que van a tener estos 15 meses en una inversión de 78 millones de pesos, para que podamos tener acá en Reyes el colegio secundario y como decía la directora, no se tengan que trasladar a otro lugar, sino que los jóvenes que viven acá en esta zona puedan educarse acá de la mejor manera. Como ustedes saben, nosotros nos hemos planteado desde hace algún tiempo, hace varios años ya, varios desafíos. Uno de ellos fue transformar la matriz productiva y en eso hemos venido trabajando fuerte, hemos venido trabajando fuerte en que produzcamos más litio y hoy a fines del 2022 vamos a ser la provincia argentina que más litio produzca para entregar al mundo. Vamos a llegar a cerca de 100.000 toneladas y nos va a poner como actores centrales en lo que viene en el mundo, que es la movilidad eléctrica. Vamos a participar en la transformación. De acá a algunas décadas van a terminar los autos a diésel, a nafta y vamos a tener autos eléctricos y en eso nuestras baterías de litio van a ser actores centrales. Hemos trabajado también a partir de este sol que tenemos, imaginen el sol para todos los que también han estado en el norte y que conocemos el norte a 4.000 metros de altura la radiación que tenemos. Allí hemos montado una planta solar de 300 megavatios, ya estamos vendiendo energía, ya estamos facturando y ya estamos cobrando la energía solar limpia que le vendemos al país y en un proyecto que nos va a dejar un ingreso de 1.200 millones de dólares en 20 años. La energía ya está vendida porque hemos ganado legítimamente una licitación nacional e internacional y es una empresa producida, generada por los jujeños y de propiedad de todos nosotros, los que estamos acá y de todo el pueblo jujeño. Y esa energía que nos deja una ganancia de cerca de 500 millones de dólares, hemos tomado la decisión de invertir parte de esa ganancia en educación. Por eso hemos tomado un crédito de 240 millones de dólares en la Corporación Andina de Fomento y 67 millones de dólares en el Banco Centroamericano. Son más de 300 millones de dólares para construir 258 nuevos edificios escolares. Uno de ellos es este. Así que vamos a construir edificios en todo el territorio, de modo tal que Cauchari va a estar en el corazón y en el territorio jujeño. Cuando inauguremos esta escuela quiero que haya un cartelito que diga con fondos aportados por Cauchari. Así que no ocupemos de que todas las escuelas tengan eso porque es importante que sepamos además que en Cauchari estamos todos y que a estas escuelas no nos las paga nadie, las pagamos nosotros los jujeños. Y vamos a poner el año que viene también que va a ser un año importante. Vamos a dejar atrás este año que ha sido difícil, que nos ha paralizado en muchos aspectos, pero el año que viene, aún a pesar de que siga la pandemia, vamos a tener un año muy importante para Jujuy y espero que también para el país y para el mundo. Y vamos hasta abril a haber iniciado 102 escuelas, habremos iniciado la construcción de 102 escuelas y habremos generado 4.000 puestos de trabajo. Y espero que hasta fin del año que viene y el primer semestre del 2022 hayamos iniciado ya el resto de las 258 escuelas y haber generado 10.000 puestos de trabajo con recursos propios de la provincia para no sólo construir nuevas escuelas, sino que el año que viene vamos a empezar con la reparación de las escuelas que tenemos, de las escuelas existentes. Y en los primeros meses del año que viene vamos a empezar con la instalación de fibra óptica. 1.200 kilómetros de fibra óptica y 800 kilómetros de radioenlace. Y el año que viene también en el primer semestre vamos a empezar a comprar el equipamiento de última tecnología para todas las escuelas. Y vamos a empezar el año que viene también con un componente que es muy importante de este crédito que es la formación de los docentes. Un programa de formación y de capacitación para mejorar la calidad educativa. Este es el camino de transformar la energía en educación. Y la mejor apuesta de los pueblos al futuro, al progreso y al ascenso social está en la apuesta de la educación. Nosotros estamos convencidos de eso, así que por eso así se conecta la nueva matriz productiva, se conecta con la educación, con más calidad educativa, con más horas de enseñanza, con garantizar desde un gobierno no el principio de la igualdad. La única manera de garantizar la igualdad es a través de la educación. De la educación igualitaria para todo el pueblo no importa la condición social. Para los pobres, para los clases medias, para los que tengan más plata, tengan la misma, el mismo nivel educativo. Esa es la única manera de garantizar la igualdad y el ascenso social. Así que estamos muy contentos. Gracias a la empresa que ya ha empezado. Ya han empezado en Santa Clara también. Creo que le ha tocado la adjudicación de varias obras. También en un proceso transparente, una licitación nacional e internacional. Me alegra que también los trabajadores sean jujeños y que la mayoría de las empresas, hasta ahora todas, jujeñas y que los trabajadores sean todos jujeños porque es lo que necesitamos. Necesitamos más trabajo, necesitamos más educación y necesitamos más calidad educativa. Así que, señora directora, estamos también muy contentos. Es realmente cumplir un sueño. El sueño de la educación con inclusión, con igualdad para todo el pueblo, es el sueño de los pueblos que quieren progresar. Y nosotros queremos el progreso y la única manera de progresar es con más educación y más calidad educativa y más cultura del esfuerzo. Así que, bueno, agradecerles. Seguramente vamos a visitar un poco cómo va la obra. Nos va a contar seguramente, no sé, el capataz, el responsable de la obra, cómo van. Son 15 meses de trabajo, así que espero que las lluvias no nos compliquen tanto. No es cierto y que podamos mantener el ritmo de obra porque seguro las directores y el personal del colegio van a estar siempre dándose una vueltita y visitando. Así que, bueno, a seguir unidos, a seguir trabajando y a seguir pensando en el futuro que es el camino que tenemos para que las próximas generaciones puedan estar mejor que nosotros. esa es la responsabilidad histórica que tenemos como generación y la única manera de lograrlo es con más educación y con más inclusión y con más igualdad. Así que, bueno, saludarla a través suyo, director, a todos los chicos, a todos los jóvenes, a todo el personal y también al equipo de educación que viene haciendo un gran trabajo. Así que, bueno, muchísimas gracias y vamos a recorrer un poquito la obra. Gracias.